José Carmona, un golpe de vida La incertidumbre es la teoría más recorrente cuando se tiene que hablar de un deporte de alto riesgo, como el boxeo. Porque en él nada está dicho y es fácil saltar en minutos del gran triunfo y la fama a la encrucijada de las emociones encontradas. Hasta la fecha yo me lo pinto, me lo imagino como cuando él se iba a la pelea. Toda la noche que me acuesto lo veo así, igualitico, como cuando él se despidió de mí que me dijo, amor, no llores, mejor ora por mí, que si Dios me puso acá fue por algo. Algo él me tiene preparado para mí. ¿Cómo él iba a prepararse si iba bien preparado para esa pelea? Siempre yo andaba regañándolo. Mira, uno cuando se mete a cualquier clase de deporte tiene que entregarse de lleno. El deportista que no se entrega de lleno a su deporte nunca llega a nada. Siempre estuve con esa incógnita con él. Un deportista puede ser bueno, pero si no va bien preparado, no es bueno. Se deja ganar de uno malo preparado. Siempre estuve diciéndolo eso. Siempre íbamos positivos, nunca pensamos que fuera a pasar nada de eso. Íbamos con ganas del triunfo, con ganas de traer la victoria para Colombia. Hacer una bonita pelea y dejar el nombre del país en alto. Antes de la pelea, sí, normal, me dijo. Tengo nervio normal de subirme un rimbo. Ya peleé con un boxeador de gran envergadura. Ha sido campeón del mundo cinco veces. Igual yo sentí un poquito también de nervio porque yo también iba a enfrentar algo difícil. Pero después de que pasó el primer asalto ya todo quedó ahí. Pero nada está escrito y hasta los robles más fuertes tienen por algún lado su debilidad. Nunca se ha enfermado, primera vez que le pasa esto. Nunca ha tenido ningún problema con dolor de cabeza ni con nada. Él es saludable, tiene su buena alimentación. Por eso es que cuando me dicen así, yo digo, no puede ser porque la verdad que de pronto los golpes, porque él está desde los ocho años practicando, los golpes no salen enseguida. Entonces eso es lo que pienso yo. Algunos medios estimaron que la situación del boxeador colombiano Carmona cedió por su sobrepeso. José nunca dejó de comer, siempre comió en México, siempre. El día del pesaje hicimos banda en la mañana, seis de la mañana. O sea que la versión esa de que él estaba sobrepesado era mentira. No, falso. ¿Esa versión de que bajó de peso muy rápido? No, sí, nosotros nos fuimos de aquí con el peso bien. Llegamos a México y José desayunaba, almorzaba y cenaba bien, no hacía dieta. Lo que él se subía eran dos libras y entrenamos allá un día en un gimnasio. Después hicimos banda en el hotel, un día antes del pesaje, en la noche. Incluso ese día llegó Arce a hacer banda también ahí. Y Arce duró dos horas haciendo banda. Nosotros duramos 30 minutos. Bueno, el caso de Carmona es algo que estaba inesperado. Pues iba ganando su pelea. Desafortunadamente no sé si fue una mala preparación, pero se puede ver que fueron muchos golpes que recibió. Y pues opino de que, bueno, fue un riesgo. Y como estamos hablando de un riesgo, fue algo inesperado. Carmona fue vencido por el rigor del clima. Este factor hizo mella en su humanidad desde el inicio. Lo que a él lo estaba afectando era un poco la altura. Porque ese día estaba en 8 grados. Tú sabes que nosotros aquí estamos acostumbrados a 40, 38, 8 grados. Y él se le sentía el... ¿El agotamiento? Sí. ¿El se estaba agotando? Sí. Cuando estábamos haciendo banda, él a veces me decía, me está molestando el frío. En San Luis Potosí, vibraba un estadio lleno a rabiar. Pues se enfrentaban dos gladiadores que blandían como arma su coraje y sus letales golpes. O se empezó boceando bien en el tercer asalto. Las manos que yo le di, la hizo. Lo esperó con un ya, el se entró y le metió el hopper por dentro, que fue que casi lo noquea. Que él botó el protector. Después del quinto asalto, ya la pelea se fue a poner un poquito más pareja. Arce empezó a sacar más fondo. Pero en el sexto asalto de la pelea, pactada a 10, la esquina de Carmona se preocupaba tomando acciones en lo sucesivo. Yo a él lo noté mal en el sexto asalto. ¿Sexto? Sexto asalto. Él llegó mal a la esquina. ¿Por un golpe? Un golpe. O sea, no sé si recibió un golpe, pero él me llega, él llegó caminando a la esquina y yo lo siento. Porque yo le digo, a todos los muchachos aquí nos decimos pupi. Y yo le dije, pupi, ¿cómo te sientes? En cada asalto le preguntaba, ¿cómo te sientes? ¿Recibiste alguna mano? Él me dice, no. Yo le dije, ¿cómo te sientes? Y no me responde. Él mira para todos lados así, como eso estaba llenísimo. Él mira para todos lados y yo le digo, ¿qué tiene? Me dice, nada. Y yo vengo y le meto una cachetada. Responde, ¿qué tiene? Él me dice, no, estoy bien. Y le metió otra cachetada más duro. Y él reaccionó. Eso a veces es normal en una pelea que el boxeador te llegue así. Cuando yo le digo, yo estoy agachado. Y yo le digo, ven acá. Él me responde, él me llega donde mí. Yo le digo, bueno, estás bien. Yo le dije, mira para allá y él mira para allá. Mira para allá y él mira para allá. Yo le dije, ven acá otra vez. Y él se agachó. Cuando se agachó, le dije, entonces hice algo en el oído y le mordí la oreja. Cuando le mordí la oreja me dijo, ya, ya estoy bien, ya. Yo le eché hielo aquí, le echaba agua. Lo reanimamos rápido porque nos estaba ayudando un dominicano. Y él respondió. En el sexto asalto, cuando él me llega así, güey, que se acabó el round y ellos dos empezaron a pegarse. Y el árbitro se metió y yo me metí. Bueno, ahí güey. El séptimo, güey, cuando él lo cortó y él me llega bien a la esquina. ¿Cómo estás? Me siento bien, estoy bien. Yo le dije, quedando asalto. Vamos ganando la pelea. Sigue trabajando como venimos, boxeándolo y ya. No me pongas a cambiar con él. No dejes que él se te acerque porque ese hombre tira 50. 50 trompas y algunas se dañan. Daño que lamenta ahora la mujer de José Carmona. Yo he tenido un momento de rabia de todo ya cuando después me vi la pelea porque han debido de parar la pelea. Y entonces, como que mucha rabia con todo el mundo, pero ya después, a medida que voy pasando, me fui tranquilizando porque es un deporte y no hay que echarle culpas a nadie. Si Dios lo quiso, fue por algo. Pero, ¿acaso, hay algún culpable? La verdad que no ha buscado ningún culpable porque él no se lo llevaron a la fuerza. Es un deporte y él fue a buscar un futuro. Un futuro y por eso no estoy culpando a nadie. Carmona se tenía como un boxeador asimilador, pero esa noche mexicana al boxeador colombiano le tocó enfrentarse a tres adversarios. El clima, la altura y a Jorge Travieso Arce. Yo le digo que él recibe la mano aquí. ¿En el hígado? En el hígado. Él recibe la mano aquí. Cuando él está así, él recibe la mano aquí y él baja. Cuando él baja es que empieza en las seis días. Porque uno en la cara no ve un golpe contundente. Cuando uno diga, ese golpe lo marcó, nada. Él recibe el golpe aquí y él baja. Cuando él baja, él lo pone mal. Yo digo que él de pronto se quedó sin oxígeno, no le llegó. Y como la altura y el golpe acá abajo. Y siempre el Arce le dio buenas manos abajo. Cuando él cae, yo llego allá. Yo me miré con Juan Carlos y Juan Carlos me hizo así. Yo le dije, perdimos. Me dijo, no importa. Subí enseguida, Juan. Eso fue un segundito. Subí, le quité las botas. Él estaba en la esquina. Y yo llegué y le dije, upi, ya perdimos. Parece que usted es un guerrero. Ya, párese de ahí. Le dije así. Y lo levanté. Me hizo así y yo lo levanté. Cuando lo levanto, él me abraza y me dice, me siento mal. Y yo le dije, bueno, quítala así y vamos a acostarte. Lo acosté. Cuando lo acosté, llegó el paramédico con el oxígeno. Yo le dije, oxígeno, oxígeno y tal, que está quedando sin oxígeno. Y yo empezaba a atenderlo enseguida, a reanimarlo ahí. La camilla y la ambulancia estaban ahí mismo. De pronto esa pelea, ni yo no quiero que eso hubiese pasado aquí. Aquí no hay ninguna velada, aquí hay ambulancia. Cada función que se realiza en San Luis, como en cualquier parte de México, siempre por lo menos hay una ambulancia. No hubo ninguna coincidencia. La ambulancia ahí tenía que estar para cualquier boxeador que lo necesitara. No, de hecho, en el momento en que él cae, él queda un poquito, su mirada está perdida. Hasta ese momento yo pienso que es un knockout. Y que él se va a recuperar del knockout, ¿me entiendes? Pero ya después de que él, después de su mirada perdida, es lo que pierde el conocimiento. Entonces ahí yo me empiezo a preocupar. Es cuando lo montamos en la ambulancia. De hecho, Miguel y yo lo acompañamos en la ambulancia. Y llegamos al hospital. En el hospital nos estaba esperando el neurocirujano ya. Él miraba para todo el lado así como... Y él entró, lo metieron. Cuando el doctor sale, vamos para acá y tal. Llegó el computador de él, nos mostró el cerebro de oso. Esta parte de aquí, tú sabes que uno tiene un hueso aquí. El cerebro de José venía así. El cerebro ya estaba hinchado y se estaba llevando el hueso. Pero la suerte estaba echada. El manager y el entrenador ahora tenían entre manos una decisión. Y era dejar morir a Carmona o salvarlo. Entre lágrimas y el miedo de una cuerda floja por una delicada cirugía que daba, según el parte médico, un 50-50. El médico nos dijo, le voy a dar 50 y 50. Autoricen para que lo operemos. Juan Carlos firmó, dijo que sí. El médico dijo, él no va a pelear más nunca ya. Ya él no puede pelear más. Le voy a salvar la vida. Y después ya vienen los problemas neurológicos que él ya pueda tener. No, yo me puse a llorar. Yo estaba asustado, yo estaba nervioso. Juan Carlos también se puso a llorar. Eso fue algo horrible. Pensar cómo le iba a decir uno a la familia de él. Los hijos, sabíamos que tiene sus hijos. De pronto ni yo lo quiero, le hubiese pasado algo. Esa lesión que tuvo José es una lesión donde muy pocas personas sobreviven a esa lesión. Aunque los médicos nos decían que estábamos críticos, pero yo sí sentía, Dios me decía que él se iba a recuperar. Para Miguel, el entrenador, no ha sido fácil esta situación. A él le preocupa lo que pueda pasar en el futuro con Carmona. La idea es que salga de eso, la idea es que pueda hablar, que pueda caminar, pueda mantenerse por sí solo, que no esté dependiendo de nadie. Y la mujer de él ha estado siempre con él ahí desde el momento que pasó. Como tú dices, ahora las mujeres jóvenes no aguantan todo eso. Pero ella ha salido bien. Esas son las poquitas mujeres que ahora... Y la muchacha siempre estuvo pendiente, ha estado pendiente de él en todo momento. Su familia, su papá, su mamá. ¿Qué se llama? ¿Qué? Terminada va. No es fácil, es difícil porque me toca hasta allá, hasta acá. A veces vengo, me voy a quedar con él, duro dos, tres días, y me toca venir a atender a los niños, cojo para aquí, cojo. O sea, es algo que es muy estresante. Pero de todos modos, yo le pido a Dios que me dé fortaleza para salir adelante. Él siguió con su meta de ser campeón mundial porque él me decía, no, Lenny, yo soy campeón mundial y tú no trabajas más nunca. Yo a ti te tengo bien. Yo todo lo que tú necesites, yo te lo doy. Y entonces, en estos momentos, él me necesita mucho a mí. Yo no puedo abandonarlo, no lo puedo desamparar. Yo voy a estar con él hasta el final. A pesar que Norelis conoció a Carmona como boxeador, jamás le ha gustado este deporte, aunque su suegro no piensa lo mismo. Yo a mí nunca me gustó el boxeo y yo no le apoyaría a mi hijo que fuera boxeador. Eso nunca, no. Si algún día él quiere dedicarse al boxeo, le vaya a pasar igual que mi hijo. Yo no pienso eso. Si a él le gusta esa profesión, con mucho gusto lo voy a apoyar porque a mí me gusta mucho el deporte. Y el deporte es fundamental para la juventud que viene y que hay muchas esperanzas. El deportista uno tiene muchas esperanzas para el futuro de él y su familia que venga. La esperanza es lo último que se pierde y así el padre de Carmona lo siente. Tengo el alma un poco de caída, pero voy para adelante porque siento que mi hijo cada día lo estoy sintiendo con más optimismo y tengo la fe en Dios que él lo va a parar ahí. Cada vez que yo entro y miro a mi hijo y comienzo a llamarlo, siempre pienso que mi hijo, la recuperación es lenta, pero va a ser rápida porque tengo una fe inmensa que voy a salir con mi hijo caminando de aquí para allá para mi loma. La innegación del padre es amar a sus hijos. Con este sentimiento siempre incentivó a su hijo José por este deporte siempre pensando en progresar. Bueno, mi suegro, que esa es su adoración, ha estado desde el momento en que le avisamos. Él se puso mal, mal porque él nunca pensó, él sí quería que su hijo fuera un campeón mundial. Era que le decía, vete a practicar, aquí tienes para los pasajes, si no tienes avísame. Él hacía todo lo necesario para que él fuera a su práctica y no perdiera ni un día. Lo apoyé en un deporte que es muy riesgoso, pero siempre sin pensar que le iba a suceder algo parecido. Nunca pensé que mi hijo, de pronto dije, si él no llega a ser campeón del mundo y se retira a la edad que él quiera, yo lo acepto, yo lo acepto si él se retira y lo apoyo a que estudie o algún trabajo. Yo soy un trabajador del mercado y tengo mi puesto en el mercado y digo, si no hace nada, me lo llevo para el mercado que se juega vendiendo pescado también. Hijo, la cabeza, la cabeza. José Carmona sigue ahora en recuperación con el cuidado especial que ello conlleva. El médico internista me dijo que iba bastante bien, ya iba reconociendo, iba obedeciendo indicaciones y que todo iba a salir bien. El cerebro está totalmente desinflamado, solo hay que esperar que pase el tiempo para que le hagan la reconstrucción. Carmona subió al RIN con una esperanza, la esperanza de traer el dinero suficiente para brindar a su joven familia su casa. Pero ahora es solo la solidaridad de aquellos que realmente son dolientes de su situación. Uno está pendiente de todo lo que está pasando con José, de tratar de ayudarlo en lo que más se pueda a la familia. Mi meta es poderle construir una casa. De hecho, provisionalmente construí un pequeño apartamentico mientras se hacía lo del proyecto de la casa. Vamos a ver cómo nos funciona eso. Cuando una persona se sube al RIN, pues no sabe cómo va a bajar, no hay nada escrito, pero sí se está tratando de ver todo eso, de hacer las cosas mejor. En este momento, te repito, yo vengo aquí a ver a Carmona, no como empresa, la verdad. Vengo como amigo, amigo de la familia, amigo del señor Juan Carlos de Sama, y apoyarlos en cualquier cosa que necesiten. No ha sido fácil para la mujer de José Carmona mostrar a sus hijos el cambio ocurrido en el padre después del combate, donde ayer él era un hombre con una salud envidiable y el vigor del fuerte guerrero. En este momento, o sea, difícil, ellos se asustaron mucho. El niño, mami, mi papá, ¿por qué está así? ¿Qué le pasó? Se puso a llorar, entonces, no es recomendable que lo siga llevando, por eso no lo quiero llevar porque ellos se asustan. Él los aprieta así como que no los quiere soltar y ellos se asustan. Yo lo llevé para que él tuviera una fuerza de voluntad de pararse por sus tres hijos al verlo. Yo tengo que salir adelante, yo tengo tres hijos pequeños que me necesitan. Para eso voy a que lo lleve, para motivarlo a él. La historia colombiana por este deporte demuestra que es indiferente a gobernantes, políticos o dirigentes. El estatus de figuras famosas está en el fútbol, donde hasta los presidentes viajan a lugares recónditos para mostrar a los medios ese apoyo nacional en la recuperación del famoso héroe. Ni siquiera por una llamada para preguntar cómo está el muchacho. Nadie ha llamado. Ni siquiera para preguntar cómo está el muchacho. No hay ni siquiera la excusa de decir que el muchacho está internado en una clínica en un barrio marginal. Al contrario, está internado en una clínica en el mejor barrio de Cartagena. Es decir, es vecino de esos directivos, de esos gobernantes. ¿Me entiendes? O sea que un gobernante de esos, lo que tiene es que caminar dos cuadritas para allá y ahí encuentra al muchacho en una clínica. No hay excusa de ninguna clase. El que quiera hacer, lo hace. El que quiera ayudar, ayuda. Sin tanto preguntarle, sin tanto estar... ¿Me entiendes? Sin obligar. Ya yo me cansé de preguntar a la gente. ¿Me entiendes? Y arriba está el que para abajo mira. La visita sorpresa, realizada por el travieso arce al convalesciente José Carmona, su otrora rival, demostró su talante humano y su nobleza. ¿Dónde está el travieso? Míralo. ¿Dónde está? Dale la mano al travieso. Dale la mano al travieso. Hásela. Coge la mano. Eso. ¿Cómo va, papá? ¿No había? Sí, va funcionando. Gracias a Dios, va a hacer una cosa lenta, pero se le viene cada día más la mayoría. Sí. Uf. ¿Y qué dicen los adictos? Bueno, está en un proceso lindo. Pero vamos a ver esto. Sí, vamos a ver esto. Él llegó. Yo les traigo, ven a visitarlos, vengo a ver y les traigo, les traigo un don antigo. Un don antigo con mucho cariño, con mucho gusto a mis posibilidades. Y vengo a ver la posibilidad, está hablando con la televisora. Quisiera con la televisora, a ver qué posibilidades hay. Desde por venir a pelear aquí yo, una pelea, una pelea para caudar fondos para él. Claro, nada más que le digo, todo lo que implica la pelea de aquí también, pues lógicamente gastos, pero una parte de la pelea, donarlo a él para ir a darlo, para que él termine su casa. Yo sabía que él tenía planes, tenía su casita. Entonces, yo ahorita le traigo un donativo, una parte de mí, pero si podemos cooperar con más, ayudar, con mucho gusto. Yo estoy disponible a hablar con los gobiernos, hablar con la televisora, hablar. Podemos hacer una pelea aquí, como la quiso él, pero lógicamente más grande, porque tengo el apoyo de México, de la televisora mexicana. Bueno, yo pienso que podemos hacer algo para ayudarlo más, ¿no? Bueno, ahí es mi esposa. Mira, mira la esposa de Jorge, ¿ve? Tíralo un besito, tíralo un besito para él. Eso. Ay, gracias. Sí, entonces, este, podemos hacer cosas buenas. Yo creo, yo vengo aquí, pues, con toda la fe y la esperanza de hacer algo, de aportar, ¿no? De ayudar. Entonces, bienvenido, bienvenido. O sea, sí, somos artistas humildes también y que esto a cualquiera le puede suceder. Sí, sí, de, 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 puede haber pasado a mí, de, 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 yo acabo de pelear la semana pasada, acabo de, porque no quería venir con las manos vacías, ¿sí me entiendes? Yo no había podido venir, no había, no había, no había querido venir, porque para empezar, está, 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 lo que se recuperará. Verlo, yo peleé con él y a él lo vi, yo lo vi un derrero, él es fuerte, él es aguerrido, vivimos una gran pelea, pero lo que le pasó, no le pudo haber pasado a mí, pero yo no quería verlo en el hospital, postado en la cama. Yo quiero verlo así, sonreír, ¿entiendes? Él es un campeón, entonces, y aparte no quiere dejar con las manos vacías. Entonces, yo le está en un donativo, le está en un donativo y de este, y quiero, quiero que ese donativo lo aporte para que él termine su casa, para que, para que apoye sus hijos. Yo sé que él tiene tres hijos, yo también tengo tres hijos y, bueno, uno por los hijos da la vida, entonces, yo quiero, yo quiero que él se haga adelante. Te invito antes de irte que conozca a los muchachitos de él. ¿Vamos para allá? Sí, sí, claro. Sí, sí, ahora mismo. Sí, sí. Yo no tengo ningún respeto con él, porque yo soy una persona que, sea lo que es deporte, y todos los deportes son riesgosos, y el que está en un deporte de estos, algo se le espera, un triunfo, una derrota, una lesión. ¿Qué pasará de ahora en adelante con esta familia que tenía todas las esperanzas puestas en los puños de su padre que los sacaría de la pobreza marginal en la apariencia escandalosa de una gloriosa Colombia? Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. ¡Gracias! José Carmona, un golpe de vida